Solo hay una forma de vencerlo. No puedes ser el rey de las fiestas de cumpleaños sin tener una propia. Es Alberto, hoy es el día en que naciste. Un accidente, claro, nadie tiene la culpa. Solo el pastel, mi amigo. También tenemos una canción para ti. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti!